Llegaron después de un trabajo largo, porque cuando uno asumió en la comuna, en su momento habíamos encontrado un tacho que decía Río de Cliptodonte, entonces empezamos a averiguar y bueno, dimos con la persona indicada, Luciano Rey, que se comprometió a retirar los restos fósiles y tratar de darle a ver qué se podía rescatar de lo que está en su momento mal retirado, ¿no es cierto? Y bueno, ahora nos llevamos la sorpresa, esta semana llegó con ya un tratamiento especial de todos los componentes, verán que no se pudo rearmar, pero sí hay estructura que realmente los chicos si hacen una recorrida pueden ver algo de lo que fue animal prehistórico, ¿no? Estos restos ya van a estar aquí en el Museo Pedroñano, Roberto, ¿cuál es el destino? Sí, por el momento vamos a armar una vitrina en el entrepiso y ahí vamos a destinar para que estén los restos fósiles expuestos. Rearmar, que sea lo más parecido a lo que hubiera el caparazón de este animal, es imposible. Es imposible por la fragmentación, que te imaginas que durante más de 30 años estuvo en distintos lugares, en permanente movimiento, lo cual llevó a que, bueno, son muy pequeños, es decir, hay muy pocos pedazos, por decirle de alguna forma, los trozos de tamaño considerable. Está como atomizado, vemos que los restos fósiles quedaron como disminuidos a partículas de un centímetro o dos como máximo. ¿Se rescató así a esto o sufrió un deterioro después con el pasuelo? No, no. A ver, el caparazón estaba completo en su momento. Luego, después de 30 años, se fue fragmentando y tenemos algunos trozos. El mayor debe tener 8 centímetros por 7, 8, 8 por 8, digamos. Pero bueno, el Museo de Ciencias Naturales, Ángel Gallardo de la Ciudad de Rosario, se dedicó al tratamiento específico y, sobre todo, a la solidificación, para que esto no se transforme en polvo, a tal punto que estos trozos de gliptodonte puedan ser, por ejemplo, en el aula, pueden utilizarse didácticamente y que los chicos los puedan tocar. Por lo pronto, antes de que comience todo ese periplo, se pueden observar aquí. Sí, la idea es ya la semana entrante estar armando una vitrina, la pondríamos en el Museo Pedroniano por ahora, porque es el único lugar de exposición que tenemos en el pueblo.